Tras la misiva del ex primer ministro británico Boris Johnson anunciando su renuncia al liderazgo del Partido Conservador y por tanto a volver a ser el jefe del gobierno británico, los candidatos a conseguir el liderazgo no han tardado en pronunciarse. El primero ha sido el ex ministro de Economía Rishi Sunak, que ha puesto en valor los logros de Johnson, entre los que ha destacado la presentación del Brexit, el despliegue de las vacunas y su lucha contra Putin y la guerra en Ucrania. En este sentido, el candidato afirma que siempre le estarán agradecidos por ello y que espera que Johnson siga contribuyendo a la vida pública de Reino Unido y en el extranjero. La segunda en comentar este anuncio ha sido la otra candidata a convertirse en premier, Penny Mordant, que ha asegurado que Johnson ha puesto el país antes que el partido y al partido antes que a él mismo. Ha destacado además que el ex primer ministro trabajó para asegurar el mandato y la mayoría que ahora disfrutan. Estas palabras llegan después de que Johnson explicase que no había logrado alcanzar un acuerdo con estos dos contendientes tras contactar con ellos con la intención de lograr una colaboración por el bien del país, lo que finalmente no ha sido posible.